Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Muchas gracias por estar. Vamos a darle la bienvenida a la señora jefa distrital, María Marta Vargas. Un aplauso fuerte. Que nos acompañe a Maggie Fontana, directora de deporte también. Fuerte aplauso que nos prestan los profes, los flotaflota. No me quiero olvidar de nadie. María Marta del consejo escolar, siempre trabajando para el servicio alimentario, para lo que es la organización del desayuno. Otro fuerte aplauso. Bueno, y vamos a pasar al estado docente. Como bien les dije recién, tenemos cinco sedes. En la sede del CEF tenemos a Carla Urquiza, a Lautaro Moracci, que van a estar con los chicos de tercero y cuarto. Bien la aplaudidora. Lautaro Audicio, que nos acompaña con quinto y sexto. Fran y Gaby González. ¿Dónde están? No los veo. Allá, con primero y segundo. Bien ahí. La seguridad de nuestros niños en el natatorio va a estar a cargo de Juancito Salate, que no está. Y le vamos a dar un fuerte aplauso igual, que le encantan los aplausos. Otro de los personales que si no tenemos no fuese posible este programa y es de los más importantes. Nuestros auxiliares que nos van a acompañar con el desayuno, la limpieza del lugar. Tenemos asistente social, Cintia Di Paolo. Bienvenida al programa, ¿sí? No me quiero olvidar de nadie. Y en la sede de Jardín tenemos a Samantha de la Rosa y a... ¿dónde está Jorgelina? Jorgelina, que son nuestras maestras iniciales. Y a Macarena Oriperú, que nos va a acompañar en la sede inicial. Franco Rea, Ladislao y Maricel, profe de danza. ¿Van a bailar algunos? Bueno, comentarles rápidamente, para que nos saquemos todas las dudas. Hay planillas de inscripción que están en fotocopiadoras, en lo de Wally, M&M y en Ambrosio. Las pasan a retirar, los que ya lo retiraron muy bien. Los que no retiraron, por favor, a más tardar para mañana, si no, es imposible continuar con el desarrollo del programa. Lo que sí, ahora los profes van a tomar asistencia y dejen uno o dos teléfonos de contacto, ¿sí? Pero es muy importante tener esas planillas para mañana, porque son los datos de contacto y los datos de salud de nuestros niños, ¿sí? Comentarles que vamos a tener talleres desde el área de cultura en este verano. Talleres de arte y talleres de expresión corporal. Vamos a tener profes del área de deportes, que nos van a ayudar en las actividades deportivas y acuáticas. Y bueno, hay un montón de cosas, esperemos poder desarrollar todas las actividades que tenemos programadas. El horario va a ser de 9.30 a 12.30. Por favor, dejen en claro, dejen en claro quién asiste a comedor y quién no. Los que asisten a comedor, 12 menos 10, acompañados por docentes, van a ir hacia el comedor centralizado. ¿Sí? Y desde allí, 12.30, los van a retirar. Así que los que asisten a comedor, se retiran 12.30 desde el comedor. Y los que no asisten a comedor, solamente están en la propuesta recreativa, 12.30 se retiran desde aquí, desde la pileta. ¿Sí? Por favor, le pedimos puntualidad, tanto en lo que es la entrada como en lo que es en la salida. 9.30 comienza la escuela de verano. ¿Sí? No 9.20, no 9.25. 9.30, que es el horario donde van a estar los docentes a cargo ya de los chicos. ¿Sí? Y 12.30, por favor, puntualidad a la hora de venir a buscar. ¿Sí? Por favor, dejen en claro eso y que no haya confusiones en el tema de va al comedor, pero después voy al comedor y no está. Seamos claros en eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién va a comedor y quién no asiste a comedor? 12.30 se retira de allá del comedor quien asiste y 12.30 se retira de acá quien no asiste al comedor. ¿Sí? Así que muchas gracias por haber venido. Creo que no me olvido de nada, señora jefa. Buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida a las familias y a los chicos y decirles que este programa sigue siendo la continuidad de la escuela, con otro formato, con otras características, con otras posibilidades de divertirnos y recrearnos, pero sigue siendo escuela. Por lo tanto, los adultos que trabajamos aquí tenemos las mismas responsabilidades y el mismo compromiso, entonces las familias deben saber que estamos a disposición para cualquier tipo de situaciones que así lo requieran. Este es un programa de la Dirección General de Cultura y Educación que tiene muchos años, empezó en el año 2000, y que por suerte en el municipio de Maipú tenemos un aporte sustancial de lo que es el municipio, de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, que nos acompaña Marina, su secretaria, de la Secretaría de Deportes, que terminaste de nombrarlo a Nahuel Laportilla, que está por allí, no lo viste, y a Magui. Y también vamos a tener algún aporte de la Secretaría de Salud y Acción Social. Así que en buena hora que estas cosas estén sucediendo. Por supuesto el aporte del Consejo Escolar, con sus auxiliares y el programa alimentario escolar. Y bueno, todo esto se conjuga para que realmente podamos pasar un verano distinto, compartiendo con los chicos, aprendiendo, enseñando, y darle continuidad y garantizar la inclusión de nuestros chicos en la escuela. Así que bienvenidos a disfrutar. Hay muchas propuestas, hay mucha creatividad. El programa justamente tiene que ver con educación física y educación artística, porque son áreas que permiten justamente la recreación y permiten actividades sumamente creativas. Así que enhorabuena que estemos hoy todos acá. Bienvenidos y mucho éxito al equipo de trabajo, que es grande, que es un equipo consistente. Hay gente que está haciendo su primera experiencia. Y enhorabuena que así suceda. Y que puedan capitalizar esta experiencia para lo que viene en su trayectoria profesional posterior. Muchas gracias a los medios también por acompañarnos. Y que sea un buen verano para todos. Gracias. Aplausos 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 Trabajamos por Maipú. Maipú sos vos. Esto es un plan que se viene desarrollando, habilitando todas las cuadras desde el centro. Así que bueno, esta arteria que es la calle La Prida, como venimos viendo, es un cambio importante en todas las leds de Maipú. Hermoso está. Bienvenida a las obras a nuestro pueblo. Más que contentos, todo lo que signifique progreso para el barrio y para nuestra comunidad. De mejor iluminación, mejor calidad de vida. Esto obviamente le da otra visibilidad, otra, bueno, una cuestión de prevención. Prácticamente pasaríamos a un consumo del 40% de lo que se está consumiendo hoy. Así que realmente es un gran ahorro. Se viene haciendo también este trabajo en las armas y en Santo Domingo. Lo que queremos es que Maipú tenga todas las luminarias leds. Siguen las obras en el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne. Se está llevando a cabo la colocación de griferías nuevas y se están realizando trabajos de plomería en todos los consultorios, entre los cuales se recicla a nuevo el baño de rayos y la cocina del laboratorio. También se lleva adelante trabajos de parquización y espacios verdes en los patios internos y externos del nosocomio. Esto se sumó a la inauguración de las salas de estar y esparcimiento de los profesionales. Trabajamos por Maipú. Maipú sos vos. Se empezó a trabajar en esta avenida que es tan importante para toda la gente de Maipú y de la zona. Estamos trabajando con el equipo de servicios públicos la parte vial y la otra parte es la parte del hormigón que es la que va a concretar la obra en cordones, cunetas y lo que es el pavimento. Son más de 10 cuadras que va a tomar de la avenida Yacucho, desde la avenida San Martín hacia la avenida La Plata. Doble mano con un boulevard en el centro que va a tener también una bicicienda. Una arteria que es muy importante que pasan todos los camiones y todo el tránsito que es para la bardera. Muy buenos días, estamos comenzando el año 2018. Ya se vienen todas las actividades de lo que va a ser un enero para, este mes de enero para Cultura Maipú. Hemos tenido en la semana pasada la reunión con las sedes barriales, con los integrantes de las diferentes sedes barriales con quienes ya hemos dialogado lo que va a ser el día de Reyes Magos, este día de la Epifanía del Señor donde los reyes recorrerán las diferentes calles de Maipú y visitarán las sedes barriales donde allí cada sede espera a los niños con los juguetes, con unas gaseosas para compartir una tarde diferente. Hemos puesto como fecha, al mismo día de la Epifanía, al mismo 6 de enero para recibir en cada sede barrial a los niños y que ellos puedan tener este presente. Es un pequeño presente que simboliza esos dones de los Reyes Magos y que a veces tan contentos pone a los chicos. Así que el sábado 6 de enero, a partir de las 18 horas, los Reyes Magos quienes hacen su aporte, que vienen a caballo, visitarán las diferentes sedes barriales. Empezaremos por, este año haremos un giro al revés, comenzando por Barrio Belgrano va a ser la primer sede, a las 18 horas de allí estaremos en Barrio Alvarado en esta plaza renovada y hermosa donde la comisión también armará la mesa para recibir a los chicos y de ahí pasaremos a Barrio Unión también un barrio que tanto trabaja por sus niños, también en Barrio Villa Italia será el siguiente, perdón, en Villa Vanelli el siguiente paso donde también trabajan tanto la sede barrial para cubrir diferentes necesidades de sus niños y jóvenes y de allí se culmina donde decidió la comisión de Villa Italia este año va a ser en Plaza Las Heras, allá en Hipólito Yrigoyen entre España y La Plata, así que bueno, en esa plaza que tanto aprecia la gente de la comisión, allí terminará el recorrido por las sedes barriales y también vendrán luego de allí, aquí a la plaza central, a la plaza San Martín los Reyes Magos. Así que bueno, a invitarlos a vivir una epifanía del Señor en paz con alegría y bueno, con todos estos dones que traen los Reyes Magos que simbolizan tanta esperanza y deseos de paz y prosperidad para nuestra querida comunidad de Maipú. También hablamos con la sede de barriales, ya empezamos a coordinar todo lo que va a ser las noches de Maipú Canta, este nuevo formato que va por su tercer año, un formato que realmente ha multiplicado los espectadores por sus intereses, porque bueno, está en tres días organizados y dividido un poco por géneros musicales, especialmente el día viernes dedicado al rock, al reggae, al rap y el día domingo al folclore. Y en el sábado tenemos una integración de todos los estilos. Así que bueno, invitarlos a vivir a pleno en el Paseo Francisco Madero a partir de las 21.30, estos tres días que vamos a tener de Maipú Canta siendo, para mí yo siempre digo, son como unas precarnavaleras, es decir un precarnaval, empezar a calentar el clima para lo que es nuestra querida fiesta nacional del Carnaval de la Amistad. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.